¿Conoces las esencias aromáticas hidrosolubles? Te ayudarán a que tus creaciones huelan de maravilla. En este vídeo te explicamos qué son, para qué podrás utilizarlas y sobre todo, cómo se usan. Así que no pierdas el detalle. Las esencias aromáticas hidrosolubles tienen una peculiaridad, solo se diluyen en agua. Esta es la característica principal que las diferencia del resto. Son productos que se usan para aromatizar y perfumar, pero en este caso solo elaboraciones con fase acuosa. Es decir, las esencias aromáticas hidrosolubles son estupendas para hacer aguas perfumadas o colonias. Además, te servirán para aromatizar cremas, mascarillas, serum... Cualquier elaboración que contenga agua, podrás perfumarla con nuestras esencias aromáticas hidrosolubles. Además, son perfectas para utilizar con los humidificadores, ya que se integran perfectamente en el tanque de agua. Incluso se pueden usar para hacer ambientadores de perlas perfumadas. Sus aplicaciones no terminan aquí. Puedes emplearlas para perfumar limpiadores, faciales, geles, champús... Y es que todos estos cométicos tienen fase acuosa. Es decir, contienen agua y las esencias se van a dispersar perfectamente. Ahora bien, ¿estas esencias aromáticas se pueden usar para hacer velas? La respuesta es que no. Y la explicación es muy sencilla. Al ser hidrosolubles no se integrarán en la cera. Lo mismo ocurrirá con productos que contengan exclusivamente aceites o mantecas. En el caso de los aceites de masaje, por ejemplo. A la hora de utilizar las esencias aromáticas, es muy importante respetar la dosis de uso recomendada. Para ambientadores y perfumería, se aconseja usar hasta un 30%. Mientras que para aromatizar productos cosméticos, la dosis suele variar entre 0,1 y el 1%. Estas son las dosis de uso habituales en la mayoría de las esencias aromáticas. Pero siempre es recomendable consultar el certificado IFLA. En él aparecen detallados los diferentes usos que se les puede dar a la esencia. Y el porcentaje máximo aconsejado. Si quieres más información, descárgate gratis nuestro manual sobre las esencias aromáticas. En él encontrarás todo lo que necesitas para sacarles el máximo partido. Además, en nuestro blog www.granvelada.com.blog tienes a tu disposición tutoriales paso a paso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!